Hola, buenos días a todos y bienvenidos a esta colección de videotutoriales acerca de lógica proposicional. La intención que tengo con estos tutoriales es, principalmente, que me sirvan de apoyo para mis clases y que les puedan servir mis alumnos para complementar las clases teóricas que doy en en un instituto de secundaria, pero también pueden valer para cualquier persona que quiera introducirse en el mundo de la lógica porque vamos a partir de cero, y, bueno, a pesar de que el nivel pueda ser nivel de bachillerato en general, vais a ver que pretendo que sea lo más fácil posible. Bueno, pues en este primer capítulo vamos a ver lo básico, lo inicial por lo que hay que empezar, que es por lo que vamos a llamar la formalización. Vamos allá. Bueno, en la realidad nos encontramos con lo que se llaman los lenguajes naturales o lenguajes ordinarios. Son lenguajes que convencionalmente nos encontramos en la realidad, es decir, el español, el francés, el chino, son lenguajes naturales o lenguajes ordinarios. Aquí hay que tener en cuenta que la palabra ordinario no tiene el mismo significado que usamos habitualmente. Algo ordinario suele decirse de algo que es de mal gusto, que es vulgar, pero aquí no. Aquí utilizamos ordinario simplemente como cotidiano, del día a día. Entonces yo, el lenguaje que utilizo, el castellano en este caso, es el lenguaje ordinario que utilizo en mi día a día, sin más. ¿Qué va a ser formalizar? Bueno, pues formalizar va a ser pasar, traducir estos lenguajes naturales, estos lenguajes ordinarios, a otro tipo de lenguajes. En este caso, a lenguajes que vamos a llamar lenguajes formales. Y en este caso concreto, vamos a traducir el lenguaje ordinario que utilizamos nosotros, los españoles, en este caso, que es el castellano, a el lenguaje de la lógica de denunciados, también llamada lógica proposicional o también lógica de orden cero. Entonces, formalizar es traducir. Vamos a coger frases, proposiciones del castellano y la vamos a traducir a un lenguaje formal concreto, que en este caso, como he dicho, es el lenguaje de la lógica de denunciados. Vamos a ello. Bueno, en primer lugar, tenemos que definir ese lenguaje artificial. Nosotros hemos diseñado un lenguaje, o bueno, nosotros no, lo han diseñado lógicos, matemáticos, pero tenemos que definirlo bien para saber traducirlo. El castellano, en teoría, ya sabemos, pues ahora vamos a definir qué elementos tiene el lenguaje de la lógica de denunciados. Pues, consta de tres elementos principales y el primero van a ser un conjunto de variables proposicionales que vamos a formalizar con letras minúsculas. Habitualmente, por convención, sin más intenciones, empezaremos por la p, p, q, r, s, t, u, v, w, así hasta acabar el abecedario. Si se acaba el abecedario, lo que habitualmente se hace es que comienzas por la a y si llegaras otra vez a tener que utilizar una segunda p, no porque dieras toda la vuelta a todas las letras, pues le pondrías un superíndice p', por ejemplo. Bueno, habitualmente no se llega, o en los ejercicios que nosotros haremos, por lo menos, no llegaremos a tanto. ¿De acuerdo? Bueno, las variables proposicionales, estas letras, van a formalizar, van a traducir enunciados declarativos del lenguaje cotidiano o del lenguaje objeto. ¿Qué son los enunciados declarativos? Pues los enunciados declarativos son frases, proposiciones, del lenguaje objeto, en este caso del castellano, de la cual podemos predicar su verdad o su falsedad. Es decir, podemos decir si son verdaderas o falsas. Por ejemplo, si yo digo, hay un automóvil blanco en el aparcamiento, esto claramente es en un enunciado declarativo. ¿Por qué? Porque yo puedo comprobar si esto es verdadero o falso. Yo puedo ir al aparcamiento y ver si hay un automóvil blanco o no hay ningún automóvil blanco. ¿De acuerdo? Un claro enunciado declarativo, sin más. Otro ejemplo, la velocidad de la luz es de 300.000 km por segundo. Yo puedo hacer un experimento, como se hizo históricamente, para comprobar realmente si esta es la velocidad de la luz o es otra. Por lo tanto, esta frase puede ser verdadera o falsa. Por lo tanto, es un enunciado declarativo. Mi hermana se llama Isabel. Igualmente puedo comprobar si mi hermana se llama así o no. La capital de España es Londres. Aquí tenemos una frase que es evidentemente falsa. La capital de España no es Londres, sino Madrid. Pero igualmente es un enunciado declarativo. Que sea falso no quiere decir que no sea declarativo. Que sea declarativo quiere decir que puedes decir que es verdadero o falso. Que seas susceptible de que puedas decir que es verdadero o falso. Todos los enunciados falsos serían enunciados declarativos. Lo que no serían enunciados declarativos, y por lo tanto no podemos formalizar, no podemos traducir, vamos a ver que la lógica de enunciados, esta lógica que utilizamos, es la lógica, digamos, más básica que existe. Y por lo tanto, es la más pobre a la hora de intentar formalizar el lenguaje. Es la que formaliza menos cosas del lenguaje. Entonces vamos a ver que hay muchos enunciados de muchos tipos que no vamos a poder formalizar. Hay otras lógicas, más avanzadas, por ejemplo, la lógica modal, que intenta formalizar otro tipo de cosas que nosotros no vamos a poder formalizar. Bueno, vamos a ver enunciados que no podemos formalizar de momento. Por ejemplo, una interrogación. ¿Dónde está mi automóvil? ¿Se puede decir de una pregunta de este tipo si es verdadera o falsa? Pues, evidentemente, no tiene sentido, es absurdo una pregunta. En cualquier caso, de la respuesta sí. Si yo digo, el automóvil está en el aparcamiento, entonces eso ya sí puede ser verdadero o falso. Pero de la pregunta, ¿dónde está mi automóvil? No podemos decir nada de eso. No es un enunciado declarativo. De una orden, guarda silencio, cállate. Evidentemente, tampoco aquí podemos decir que esto sea verdadero o falso. Del resultado sí. Es decir, si luego a la persona a la que nos hemos dirigido, diciéndole que guarde silencio, si esa persona se calla o no se calla, eso ya sí puede decir que es verdadero o falso. Pero a la orden, al imperativo en sí mismo, no. Muchas gracias. ¿Tiene sentido decir que muchas gracias cuando alguien nos dice eso es verdadero o falso? No. Por lo tanto, no es un enunciado declarativo. O, un saludo, en este caso una despedida. Adiós. ¿Es verdadero o es falso? No tiene sentido. Son enunciados que no podemos formalizar con la lógica de enunciados. ¿Cómo se formaliza un enunciado declarativo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a ver que es trivial. Muy sencillo. Vamos a poner un ejemplo. Si yo digo, hoy está lloviendo, primero compruebo si es un enunciado declarativo o no. Y, evidentemente, lo es. Yo puedo mirar por la ventana y comprobar si hoy está lloviendo o no. Saber si es verdadero o falso. ¿Cómo lo formalizaría? Pues de la siguiente manera. Pongo una letra. En este caso empiezo por la P. Ya sabemos que por convención. Realmente no estaría mal empezar por la A, por la B, por la C. Pero nosotros, elegantemente, empezamos por la P. Pues P, tres rayitas. En este caso, este símbolo que está rodeado de rojo significa que esa letra traduce lo que viene después o que es equivalente o que es igual. Y después de esas tres rayitas ponemos entre comillas la frase que queremos formalizar. Entonces, si decimos P, tres rayitas, comillas, hoy está lloviendo, comillas, ya hemos formalizado en una variable proposicional un enunciado declarativo. A partir de ahora, cada vez que llegamos P, estaríamos diciendo hoy está lloviendo. Así de sencillo. Muy fácil. Otro ejemplo. La niña se come un caramelo. Pues que la niña se come un caramelo es igualmente en un enunciado claramente declarativo. Puedes comprobar si es verdadero o si es falso. No hay ningún problema. Entonces, ¿cómo lo formalizamos? Pues si ya con la P hemos formalizado hoy está lloviendo, pues cambiamos la letra y utilizamos la Q, tres rayitas, y decimos la niña se come un caramelo, entre comillas. Ya está. Traducida, formalizada. No hay más problema. Así se formalizan los enunciados declarativos. De este modo tan sencillo. Bueno, el segundo elemento del lenguaje de la lógica proposicional o de la lógica de enunciados son un conjunto de conectivas proposicionales. ¿Qué es lo que hacen? Van a formalizar, van a traducir ciertos elementos del lenguaje que sirven para su función argumentativa. Vamos a ver que en la lógica lo que nos interesa son los argumentos. Entonces, lo que queremos traducir es elementos que tiene el lenguaje natural que nos sirven para argumentar o que tienen algo que ver con argumentar. Entonces, las conectivas proposicionales van a intentar traducir cosas que nos sirven para acercarnos a los razonamientos. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo cuáles son las principales conectivas y cómo se formalizan. Primero, tenemos este triángulo al que le falta la base, que es lo que se llama el conjuntor o la conjunción. Que, más o menos, va a equivaler en el lenguaje objeto, en el lenguaje cotidiano, en este caso el castellano, a la i. O a cualquier justa posición, es decir, a cualquier enumeración de elementos. Vamos a ver ejemplos. Si yo digo llueve y hace frío, ¿cómo formalizaría esto? Pues de la siguiente forma. Primero, tengo que separar los enunciados declarativos. Es decir, llueve es diferente de hace frío, porque pueden ser verdaderos y falsos de modo diferente. Podría ser que lloviera y no hiciera frío, o que hiciera frío y no lloviera. Por lo tanto, son dos enunciados declarativos diferentes, ¿vale? Por lo tanto, cojo la primera letra, la p, tres rayitas, y pongo llueve, entre comillas. Cojo después la segunda letra, la q, tres rayitas, hace frío. ¿Y cómo se formalizaría? Muy sencillo, llueve y hace frío, se formalizaría p y el símbolo de la conjunción, q. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Cada vez que damos una i o algo que haga la misma función que una i, se formaliza con este símbolo, con la conjunción o con el conjuntor. Otro ejemplo. Vienen Julia, María y Javier. ¿Cómo formalizaríamos esto? Pues primero, la primera letra, la p, diríamos viene Julia, ¿vale? En este caso, vamos a tener tres variables proposicionales, tres letras, porque vienen Julia, viene María y viene Javier, son tres proposiciones distintas, en el sentido en que pueden ser cada una verdadera o falsa de modo independiente. Puede ser que viniera Julia y no viniera María, y tampoco Javier, o cualquier combinación que se os ocurra. ¿De acuerdo? Entonces tienen que ser tres enunciados distintos. La q sería viene María, y la r sería que viene Javier. Los tres enunciados declarativos. ¿Cómo lo formalizaríamos? Así, p y q y r, con tres letras y dos conjunciones. Pero tú dices, bueno, en la frase vienen Julia, María y Javier, solo hay una i. ¿Por qué la coma la hemos traducido por una i también, por una conjunción? Porque en este caso las comas hacen la misma función que las i, ¿vale? Simplemente se pone coma porque lingüísticamente es más elegante. Pero si dijéramos, vienen Julia y María y Javier, tampoco realmente estaríamos diciendo algo mal, ¿no? Sería simplemente gramaticalmente feo, pero realmente el significado sería el mismo. Pues eso es, la conjunción formaliza cualquier forma de juxtaposición, cualquier forma de numeración de elementos. De uno y otro y otro y otro. ¿De acuerdo? Bueno, también hay expresiones que hacen esa función y que no hemos mencionado. Por ejemplo, el pero. Cuando decimos p pero q, decimos llueve pero hace sol, pues ese pero también sería una conjunción. Una i, p aunque q, p y sin embargo q o también p a pesar de q. En el fondo son frases, elementos del lenguaje cotidiano que hacen funciones de conjunción. Hacen exactamente lo mismo que una i, por lo tanto se formalizan con la conjunción. ¿De acuerdo? No tiene más misterio. Vamos a ver ahora otra conectiva. En este caso, el disyuntor o la disyunción que, su símbolo, como vemos, es una v grande. ¿De acuerdo? Y va a equivaler a la o en el lenguaje objeto. Cuando damos a entender que hay una opción u otra. ¿De acuerdo? Por ejemplo. Muy sencillo. Llueve o hace sol. Pues ya sabemos que tenemos aquí dos enunciados declarativos porque son dos cosas distintas. Por un lado tenemos la p que formaliza llueve, la q vamos a formalizar hace sol y ya aplicamos la disyunción y decimos que llueve o hace sol se formaliza p o q. Hace una cosa u otra. Evidentemente es muy sencillo. La disyunción siempre la vamos a utilizar para formalizar cuando nos dan a elegir entre varias opciones. O se da una, o se da otra, o se da otra, o se da otra. ¿De acuerdo? No tiene más misterio. Y sin más, aquí acabamos este primer vídeo. Si os ha gustado darle al like y aquí os pongo la dirección de mi blog, mi correo por si queréis mandarme algún correo, mi dirección de Twitter o también mi dirección de Facebook, la de mi página web que es la máquina de Bonneumann. Sin más, pronto subiremos un segundo vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta luego.